Desde mi punto de vista no podemos regalarle el gol a la derecha de que sean ellos quienes marquen el discurso. Nosotros hemos configurado un gobierno progresista que va a intentar transformar España y es de esto de lo que creo que debemos hablar, de cómo se va a transformar España y no de las ideas retrógradas que están abanderando vos y que están siguiendo Partido Popular y Ciudadanos. Creo que hay que bajar el clima, creo que el diálogo nunca se puede perder e incluso en la cuestión catalana, pues claro que sí, hay que sentarse a hablar. Hay que hablar con la gente y no hay que situarnos en una trinchera que va a perjudicar mucho a nuestro país. Yo les hago un llamamiento a los partidos que están hoy aquí y que son de la derecha y es que si quieren a su país, si quieren a España, deberían preocuparse por los problemas concretos y no hacen una cosa que están haciendo que es cuestionar la legitimidad de un gobierno democráticamente elegido. ¿No te importa un comino la gobernabilidad? Me importa mucho la gobernabilidad, por eso apoyo a este gobierno, porque quiero un gobierno para mi país que mire por la gente.